Esta reforma energética al país está creando estragos. Él decía, bueno, no hemos despertado, no han despertado los sectores. Sí, están despiertos, están pendientes. Lo que está provocando, y va a provocar más aún, la crisis en las grandes mayorías de México, la venta de estas paraestatales a otro estado, de estas empresas de estado, a otro estado, únicamente pasan del estado mexicano al estado de Estados Unidos de América. Entonces, esto que estamos viviendo y que se está aprobando a ultranza, el presidente Enrique Peña Nieto va a convocar a una inconformidad tremenda estos pasivos laborales que se están dando y que pasan a la deuda pública como el FOAPROA, va a provocar que los impuestos se eleven para todos los mexicanos. Esa deuda la vamos a pagar nosotros. Igual con la venta del petróleo, el hecho de que el recurso de los estados se reduzca, es un recurso que lo tenemos ya, o lo tienen los estados para infraestructura, para escuelas, etc., para cada uno de los rubros que ya se tiene programado. Entonces, ¿cuál es la estrategia del presidente? Es que por abajo del agua, ok, te lo voy a dar, condicionando su participación y condicionando hasta su filiación a estos gobernadores de los diversos estados. Es el momento de convocarnos. A lo mejor no va a ser quien convoca un diputado. Van a ser organizaciones sociales, organizaciones campesinas, gente sin partido, que están atentos a esta situación y que esperamos que no se cree como en años pasados, que hoy que se vuelva a repetir la historia de la entrega de las paraestatales a los extranjeros, una revolución armada. El movimiento que se va a generar o que se está generando va a llegar el momento que diga ya basta, cuando la crisis esté en su apogeo y que ahorita día, mes con mes, van subiendo los energéticos, cuando sube la gasolina, cuando sube el gas, sabemos que suben todo, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿dónde se nota o dónde se va a notar que cada vez las familias tengan menos que comer? O si tienen para comer, no tienen para medicamentos, si se enferman o si tienen para el medicamento de los papás, no tienen para el de los hijos. Entonces, ahí es donde se va a sentir la crisis. Los diputados que hoy lo están haciendo por consigna, no todo el tiempo van a hacerlo, ni sus familias lo van a hacer, pero sí, en el Estado tenemos que organizarnos. Y una manera en la que convocamos a los diputados es la consulta en el 2015. Y ahí sí convocamos a todos los sectores que si esta consulta en donde las grandes mayorías nos está afectando, salimos y opinamos, esto se tiene que echar abajo.